... Ya están en la cancha los jugadores, ya está Javier Frana, Gustavo Lusa, que provocaron naturalmente la ovación cuando hicieron su entrada, solamente con sus raquetas, los bolsos fueron traídos uno por el capitán, Alejandro Gattiker, la otra por el inefable profesor Belfonte, que creo que lleva su 53ª Copa Davis, junto a diferentes equipos argentinos, empezó en la etapa de Guillermo Vilas, Ricardo Cano, que andaba por ahí, las lástimas yo los quería hacer una entrevista para ver cómo vivía un jugador que pasó por tantas una Copa Davis desde afuera, ¿no es cierto? Bueno, ya están dadas todas las condiciones para ver un muy buen partido, vamos a ver algo totalmente diferente a lo que vimos hasta ahora, el juego de dobles para mí es muy divertido, muy entretenido para ver, es un juego de menos imaginación, de más violencia, de más reflejos, sobre todo en el tenis de hoy, antes había bajaditas, había globitos, hoy prácticamente es meta palio a la bolsa, hay que abrir a los jugadores por los laterales para ganar el punto en el medio, hay que ganar el saque, hay que ganar la red con el servicio, esto es ABC, hay que tratar de jugar mucho a la paralela en la primera volea, porque los jugadores se cruzan, es un juego muy atrayente, muy veloz, muy dinámico y sobre todo aquí que hay especialistas, reitero, no conozco a Stig, nunca lo vi jugar, los otros tres lo son, y Ellen, Lusa y Frana. Exactamente, acá lo que tienen estos dos equipos es que están utilizando parejas de dobles, es decir, aquello que muchas veces Argentina no tuvo, lo fue consiguiendo poco a poco, primero con la inclusión de Javier Frana, a quien trajo al equipo de Copa Davis, Tito Vázquez cuando era capitán. Y aquí hay que hacer un alto y respetar la autoridad de Tito Vázquez, la capacidad, la imaginación, su idoneidad, creo que fue un excelente capitán que fue el que motivó que hoy Argentina tenga un equipo de dobles independientemente de los inglistas. Estoy totalmente de acuerdo, por eso lo nombraba a Tito Vázquez en este momento, que llevó a Frana al lado de Miñuzzi jugando la rueda del descenso, todavía cuando jugábamos en Chile contra Gildelmeister, y allí apareció Frana, que poco a poco se fue consolidando como un excelente doblista, hasta llegar a ser hoy en día el número 48 del mundo en dobles. Fue ese mi finalista de Wimbledon el año pasado, torneo en donde yo estuve, y lo vi jugar en forma fantástica junto con el mexicano Leonardo Lavalle, y aquí es un poco el patrón del equipo, ¿no? Es el hombre sobre el cual pivotea el doble argentino, junto con Gustavo Lusa, que no es un jugador demasiado conocido en los circuitos internacionales, pero que es un excelente jugador de dobles, y a quien también se rescató para ponerlo en este doble, que hasta ahora ha dado excelentes satisfacciones. En la Copa Davis y en la Copa de las Naciones, donde perdió contra Alemania, contra el doble de Becker Jelen, en un partido muy cerrado 6-3 en el tercero. Es decir, que estos hombres están en condiciones de enfrentar este compromiso con total idoneidad desde ya, pero con fuerzas muy parejas, como para poder darle a Argentina el tercer punto. Lo que yo creo que aquí sí va a pesar mucho, va a ser el ámbito en el que se desarrolla el partido. Creo que ahora sí, el público puede tener una participación mucho más masiva que en el partido de Jaite. Primero porque el doble siempre da para una participación, más sea porque la pelota, el punto es mucho más corto, es más espectacular, levanta mucho más. Y eso puede ayudar muchísimo a Fran Alusa, que está ante el mayor compromiso que los puso en frente la Copa Davis. Porque hasta el momento, tanto contra Canadá como contra Israel, el doble no tenía la tremenda importancia que tiene en estos momentos.